bueno muchachos entonces vamos a continuar con la siguiente unidad esta unidad que vamos a revisar no viene en el programa como tal pero es importante que ustedes conozcan este más o menos este así pues ligerito porque es un tema muy largo como es la generación de nuevos fármacos es decir desde que empiezan a descubrir el principio activo hasta que se logra sacar este fármaco medicamento a la venta como tal no entonces esta unidad es agregada y lleva por nombre generación de nuevos fármacos antes de entrar de lleno a lo que es esta presentación hay que ver los tipos de medicamento que hemos encontrado que hemos escuchado por ahí tenemos el medicamento de patente el medicamento genérico y el medicamento similar que es un medicamento de patente estos medicamentos de patente son productos que llevan una larga investigación entonces las farmacéuticas que se encargan de elaborar esos productos por primera vez se ganan una exclusiva de 20 años donde solamente esta farmacéutica puede vender este producto estos 20 años pues se les da para que en ellos puedan recuperar la inversión de todo lo que gastaron más adelante vamos a ver todo el proceso que conlleva este que es demasiado dinero mucha investigación muchos estudios entonces por eso durante 20 años esta farmacéutica puede vender este medicamento es decir nadie más va a vender este medicamento que en general son los medicamentos que salen más caros ahora que es un medicamento de genéricos una vez que se vence una patente es decir que pasan 20 años otros laboratorios pueden utilizar la misma sustancia es decir principio activo que antes era exclusiva para la farmacéutica que lo inventó entonces aquí también expuso otra información que un medicamento genérico es un medicamento creado para ser igual a un medicamento de marca ya comercializado en cuanto a su dosificación seguridad potencia vía de administración calidad características de rendimiento y uso previsto es decir va a tener el mismo efecto terapéutico este que va a variar entre uno y otro también lo vamos a revisar a continuación entonces estas similitudes que les acabo de comentar van a tener una bioequivalencia al medicamento de patente que va a ser igual al genérico entonces nos va a ocasionar el mismo efecto farmacológico que va a variar va a variar el sabor puede variar la forma farmacéutica puede variar la consistencia el excipiente etcétera no pero en sí la sustancia activa va a ser la misma este también este ya cuando está este medicamento que tiene ese digamos su potencia en tal cantidad para el genérico una vez que se le hagan estos estudios se le va a dar un más menos es decir de que puede tener un poco menos que el original pero hay un rango no hay un rango para que sea aceptado dentro del medicamento patente entonces en sí nos va a ocasionar el mismo efecto farmacológico también tenemos los medicamentos similares este estos son productos que copian el principio activo descubierto por otros laboratorios lo fabrican y comercializan sin realizar estudios que comprueben que funcionan igual que los genéricos o los de patente entonces generalmente estos son más baratos porque porque los de patente llevan toda la investigación los de genérico tienen que realizar estos que les mencionaba todos estos estudios para ver que es bioequivalente al de patente y suelen ser más baratos y los similares pues no realizan estos estudios como tal no entonces son los tipos de medicamentos que hay ahora vamos a revisar cuánto tiempo lleva producir un nuevo fármaco aquí les puse esta grafiquita para entrar de lleno no antes que nada pues se busca lo que va a ser una molécula lo que va a ser el principio activo hay diferentes formas de obtener este principio activo y ahorita lo vamos a analizar generalmente este se suelen revisar entre 10 mil a 25 mil moléculas esto para obtener una sola molécula que va a ser nuestro principio activo este periodo va de 0 a 3 años entonces para nosotros obtener el principio activo podemos tardar hasta 3 años este después van a aparecer estudios preclínicos y después van a aparecer estudios clínicos en el caso de los preclínicos este vamos a analizar ahorita en donde se pueden realizar generalmente se realizan en animales entonces después de los preclínicos vamos a encontrar los estudios clínicos que vamos a encontrar de fase 1 de fase 2 de fase 3 y de fase 4 estos ya se van a realizar en humanos y este generalmente llevan un tiempo desde los 3 años hasta los 10 años entonces entre la fase preclínica y la fase clínica pueden pasar 7 años en total tenemos 10 años la fase 4 es cuando este medicamento ya puede salir a la venta y donde yo ya puedo tener mi patente es decir desde aquí ya me puede contar a mí los 20 años que yo voy a tener este medicamento para venderlo exclusivamente entonces vamos a entrar ya de lleno como tal dijimos que el primer paso es encontrar una molécula o principio activo este por aquí les puse que el desarrollo de un nuevo fármaco es un largo proceso que consta desde el diseño o síntesis de una molécula hasta los ensayos preliminares en células animales y posteriormente en el ser humano entonces algunas formas de que nosotros vamos a poder generar un principio activo como tal van a ser las siguientes nosotros podemos obtener este obtención de fármacos a partir de productos naturales que entra aquí aquí entra lo siguiente este las plantas medicinales este aquí hay ejemplo romero perejil menta etcétera o sea existen diversos tipos de plantas que son medicinales y que yo a partir de esas y con un estudio yo puedo obtener este principio activo recordarán que les comentaba lo de los macerados que era este incluir una planta alguna sustancia colocarlo en una solución este generalmente alcohol es dejarlo por un tiempo después obtener una sustancia a partir de ahí existen diversos métodos no entonces una fórmula una forma de obtener un principio activo es a partir de productos naturales es decir a partir de las plantas otra forma otra forma es a través de una síntesis química a qué nos referimos con la síntesis química a este ejemplo entonces vean a partir del fenol que esto en química es un fenol este ya con diluyentes pasando por ciertos procesos esta molécula se obtuvo lo que es el paracetamol entonces este es el principio activo de este analgésico como tal es decir esta molécula entonces el paracetamol se obtuvo a partir de una síntesis química también yo puedo obtener un principio activo mediante una biosíntesis que es una biosíntesis una biosíntesis este se utilizan bioreactores que es un bioreactor este un bioreactor o un conjunto de bioreactores que van a estar en conjunto como tal pues éste son como que unos tanques que van a estar a condiciones de temperatura de oxígeno de agua etcétera donde yo puedo este contener bacterias tener hongos este tener cualquier sustancia y después de cierto tiempo esto me va a producir algo es muy similar a lo que les comentaba del macerado nada más que aquí en esto nosotros vamos a controlar ciertos parámetros como temperatura este agua este alimento oxígeno etcétera no ph este muchos parámetros que ustedes pueden medir y la otra es diseño de moléculas por computadoras a partir de moléculas conocidas este también existen varios software que ya nos permiten crear ciertas moléculas o este que ya tenemos el ejemplo no este un ejemplo este que no se los puse pero ahorita se viene a la mente es el del omeprazol el omeprazol este ya estaba y a partir de esa molécula del omeprazol se le agregó un grupo químico más entonces ya se obtuvo una molécula más potente no creo que es el lanzoprastol entonces ese se los confirmo entonces estas son las cuatro fórmulas en cuatro formas de obtener un principio activo como tal entonces este de que va a depender esto este es